Entonces, ¿qué es lo que sentí ahí primero? ¿Qué es lo que sentiste primero, Rodrigo? ¿Todo? Sí, cuéntate la historia que sentiste. ¿No? O sea, ya. Y en ese momento tenías dolor de cabeza moderado, ¿o no? Sí. Ya, y también tenías, tuviste vómito. Sí, sentía fatiga, pero ya sentía conmigo. ¿Cuando vomitaste? Sí, mareos. ¿Te sentís fatiga y sentís? Sí, leve, moderado, severo. Leves. Leves, ya, perfecto. ¿Tuviste alguna dificultad por la altura para dormir? No, es que como que estaba cansado de dormir. Ya, perfecto. Ya, entonces luego, ¿qué sentiste cuando llegué y te empecé a hacer el ejercicio de forma correcta? Eh, empezó a, bueno, abrí la cabeza, pero se me empezó a pasar. O sea, ahora ya no tengo, o sea, como que me queda muy poco dolor de cabeza. Ya, o sea, el dolor de cabeza moderado a severo, ahora, ¿cómo la calificaría y tú? Leves. Leves, ya. Y las náuseas, ¿cómo están? No tengo. ¿No tenís? Y ya, ¿tenís mareo? Sí. Ya, leve, moderado, severo. Leves. Leves. ¿Tenís náusea? No, pernigueo. ¿Fatiga? No. No. Ya. Y, ¿cómo calificaría tu estado en este momento versus antes de haber hecho este ejercicio que te, como que te vine a hacer? No, mucho mejor. Mucho mejor. De hecho, como que sentía los labios como secos, pálidos, no sé. ¿Y ahora? Ahora no, como que cuando la apnía se volvió al color. Y te volvió al color. Sí. Jeje.